¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós, perro! ¡Muy bien, perro! ¡Buen perro! ¡Buen perro! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Adiós, perro! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Espero que bien! ¡Adiós, perro! ¡Vamos a leer un cuento! ¡Sí, sí! ¡Me encantan los cuentos! ¡Sí! Este es el cuento de Ricitos de Oro... ¡Hola! ...y los tres osos... ¡Hola! ¿Eran el papá oso... ¡Hola! ...la mamá oso... ¡Hola! ...y el bebé oso... ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Los tres osos estaban en su casa preparando sopa. ¿Qué es? ¡Es sopa! Y aquí están los platos. Uno... ...dos... ...tres. ¡Sopa! ¡Sí! Uno... ...dos... ...tres. ¡Tres platos de sopa! ¡La sopa estaba muy caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Esta sopa está muy caliente! ¡Esta sopa está muy caliente! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Paseo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ricitos de Oro dio un paseo. ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ajá! ¡Los tres osos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres osos! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! ¡Ricitos de Oro entró en la casa de los tres osos! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡I, I, I, I! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Uno, dos, tres! ¡Pequeño! Pequeño ¡Grande! Pequeño Pequeño ¡Grande! ¡Uno! ¡Ricitos de Oro entró en la casa de los tres osos! ¡Hola! 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 ¡Ricitos de Oro vio tres platos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres platos! ¡Mmm! ¡Sopa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un plato grande! ¡Qué grande! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Probó la sopa del plato grande! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, 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 ay. ¿Estás bien? Sí. Probó la sopa del plato mediano. Esta sopa está muy fría. Ah, un plato pequeño. ¡Qué pequeño! Probó la sopa del plato pequeño. ¡Ah! Esta sopa está perfecta. Así que se comió toda la sopa del plato pequeño. Ricitos de Oro vio tres sillas. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres sillas! ¡Ah! ¡La silla grande! ¡Ah! Esta silla es muy grande. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué grande! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Se sentó en la silla grande! Esta silla grande es muy dura. ¡Dura, dura, dura! ¡Qué dura! ¡Ah! 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 ¡La silla mediana! ¡Ay! ¡Se sentó en la silla mediana! ¡Esta silla es muy blanda! ¡Hasta luego! ¡Qué blanda! ¡Ah! 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 ¡Je! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! La silla pequeña se rompió. Ricitos de Oro vio tres camas. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres camas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La cama grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! Probó la cama grande. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta cama es muy dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Qué dura! ¡Ah! ¡La cama mediana! Probó la cama mediana. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta cama es muy blanda! ¡Hasta luego! ¡Qué blanda! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 ¡La cama pequeña! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pequeña! Probó la cama pequeña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta cama es perfecta! ¡Ah! 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 ¡Ay! Y Ricitos de Oro se durmió. ¡Oh! ¡Oh! Hmm... ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Dos! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Hola 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 ¡Hola! Hola 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Tres! ¡Vamos a seguir! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! Los tres osos regresaron a casa. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Los tres osos entraron en su casa. ¡Hola! 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 ¿Quién probó mi sopa? ¿Quién probó mi sopa? ¿Quién probó mi sopa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se la comió toda! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Quién probó mi silla? ¡Ah! ¿Quién probó mi silla? ¿Quién probó mi silla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me la rompió! ¡Ah! 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 Y así es el fin del cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos. ¡Oh, qué bien! ¡Señores y señoritas! ¡Los Tres Osos! Uno, dos, tres. Ricitos de Oro y los Tres Osos. ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!